Hola, hola, crayonas, ya estamos en la última, la última cacería del día, este, lo que está pasando, ya estoy cerca de la casa, este, lo que pasa es que, me siguen llamando, que ya quieren que llegue a la casa, que porque las niñas tienen hambre, que ya saben, no dejan de, este, no dejan de, ¿cómo se dice? No dejan ser en paz, que bonito, da muy bonito esto, este, no me dejan en paz, y aquí vine a unos días, este pasado fin de semana, porque hoy es, sigue siendo, que día sigue siendo, lunes, martes, martes o miércoles, lo que pasa es que es 20 de noviembre, pero vino unos días antes, ya vi algo, Vino unos días antes aquí el fin de semana Y encontré unas cosas que les voy a enseñar unas fotos aquí Al final Y nunca, y no compré nada Así ya no pude comprar nada Pero esta muñequita que patina ¿Cuánto cuesta? 1,99, está muy barata esta A ver Pero no, o sea Está bonita pero no Creo que la voy a comprar porque no es algo La podía comprar y venderla Pero no sé Ahí está una Ahí está otra Oh, sí, encontré unas cosas que no compré nada Que me arrepiento de no haber comprado nada Además de eso no tenía tiempo Ay, fíjense Aquí no lo trae Ya lo tengo este ¿Ya lo tengo? ¿O no lo tengo? 2,99, este supuestamente que me lo llevo Este Tal vez Tengo muchos de estos pero este es un buen Oh, aquí está Este 1,99 Nada más que no tiene la cara Me quería llevarlo La cara se le, este, tenía una carita Acá lo me lo llevo No estoy seguro No sé No sé No sé si, no sé si, no sé si, no fue la onda No sé si les voy a enseñar Les voy a enseñar Y los pienso vender Apenas vendí la muñequita esa Que según no iba a vender Ya la vendí ¿Cuánto cuesta? ¿Dónde está Las loopsis? Oh, 1,99 Y esta me la llevo De que me la llevo, me la llevo Ese es un llevo Este Apenas 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 La vendí La muñequita esa de American Girl La bebita Simplemente siempre la vendí Porque estas niñas tienen mucho Y quería hacer un dinerito Para poder comprar más cosas Este Y déjenme decirles Que este va a ser el video más corto De esta cacería Porque no encuentro, no veo nada Oh, Dios Este está súper bonito 1.99 Este es Un regalo para alguien Con su librito y todo Pero bueno A ver, a ver Ya les Se abren las bolsas Los chiquillos Lo único bueno aquí Cuando las bolsas se abiertas Puedes dejar algo Como la otra tienda Dejar algo Y llevarlo por cuanto te cuesta Es como una tabla ¿No? Una tabla esta A ver Que no se puede abrir Aquí luego Y fíjense Que está aquí Ah, ustedes se metamos Aquí luego Que hay cosas muy buenas Lo más que tengo que estar Jalándole Buscándole Chicándole A ver Aquí en la En la En la chácara Ah, wow Este está Súper Oh, wow Este está Súper bien Estas son Puras muñecas Viejitas Wow Te vuelan Que las Las que Están Un Un can Descabezado Esa Barbie O Una Barbie Morenita ¿Cuánto gasto? Creo que está barato ¿Me lo llevo? Si está barato 6.99 Dios Tengo Tengo tantas Cosas Que Podría Venderlas Pero Este Casi Pudió La parte De la Otra Que la Ver Son Muñequitas Viejitas Hasta Más De esos Barbies Que no Son Barbies Son Este No me acuerdo Cómo Se llama ¿Qué se llama Las muñecas? No sé Si les hice El video De las muñecas Lo dicen Estirán No sé Si lo hice Aquí Es un Ken De los Viejitos ¿No? O de los Morenitos O sí Bueno Ay 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 No sé Esto es No bueno Dejame Encontrarte Cosima Aparte De eso Ay Te molesto No sé Qué es Pero bueno 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 Caballolitas Esta es la Última Esta sería De esta Serie Que le digo yo Y Nos vemos En el próximo Bye